Buenos días, hoy vamos a Planetario de Madrid, ahí se ve, vamos a ir para ver una película sobre luz polar, se llama Polaris, esa película, pero ahí hay otras películas sobre espacio y estrellas también. Y al lado de Planetario hay un parque, vamos a dar un paseo ahí también y os voy a enseñar el parque y si ahí hay algo interesante no lo vais a perder. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hemos salido del Planetario y ahora vamos a dar un paseo por el parque que está al lado. Se llama Parque Tierno Galván. Es bastante amplio, tiene mucha zona verde, tiene un lago, estanque. Y parece estar bien mantenido. Bueno, vamos a descubrirlo. Aquí hay una especie de escenario. Aquí hay una especie de escenario. Aquí tenemos aquí, por lo visto. Este árbol es muy bonito. Este árbol es muy bonito. El parque es muy bonito. Cuidado, tiene mucha sombra, mucha césped. Me gusta mucho. No sé qué árbol es este. No tengo ni idea. Alguien puede escribir en los comentarios qué árbol es este. A ver si encuentro otro bicho de agua verde. Y parece que a esos árboles les riegan más porque bajo otros árboles no hay tanta humedad. Pero este árbol y el otro es igual que este árbol. Tienen charcos y es difícil acercarse mucho porque han regado hace poco. ¡Gracias por ver el video! Este es el nivel superior del parque. No sabíamos que el parque tiene dos niveles. Aquí hay un mirador y tiene una vista abierta. Se ven edificios y los trenes Renfe que pasan detrás del parque. Una rampa para las sillas. Como me gusta esta parte del parque. Está, a mi ver, más cuidada. Es mucho más verde. Tiene un color verde muy intenso. Tiene muchas césped y sombra. Aquí están los lagos. Los lagos. Todo para pasar muy buen tiempo. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ahora vamos a liberarlo. Gracias. Los picos bajo las alas están descansando, durmiendo. Les damos un poco de migas para comer. Vamos a ver. Teníamos muy poco, muy pocas migas y van a pensar que por qué nos han despertado por dan poca comida. Pero por lo menos se les ha gustado y se acercan un poco. ¿Sí? El que más se ha acercado es este. Este. Es mi favorito. Casi el único que tiene de color verde es su cabecita. Bueno, solo esto. Bueno, para hoy ya hemos terminado nuestro paseo. Ha sido un día muy agradable. Espero que vosotros también lo habéis disfrutado. Y gracias por acompañarnos. Suscribid, por favor, a nuestro canal si os gustan nuestros videos. Hasta la próxima.